Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo Como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro Una mirada se esconde detrás del velo, detrás del dolor de aquellos momentos en los que pienso Si es que el valor recompensa el precio del rezo O cuánto sabe el labio es mudo de estos besos secos ¿Acaso qué dile esto por el no poder hablar? ¿Acaso las palabras quitan que se pueda amar? ¿Acaso el mudo necesita cargajear para sentir en carne propia lo que nosotros llamamos la felicidad? Entonces ¿cuál es ese mundo paralelo donde las miradas valen más que las palabras? Pero siempre hay un pero que evite el entenderlo Y es que es tarde si es que ya compramos nuestro propio cuento Sellos son oros, emociones son veneno Con labios inservibles al hablar de sentimientos Como engañarnos, como mentirnos y soñar despiertos Vivir ajenos a la realidad que vemos Sin embargo en esto somos expertos Vivos por fuera, más muertos por dentro Porque las palabras se las lleva el viento Y porque tu mirada la perdí en el tiempo Porque las palabras se las lleva el viento Y porque tu mirada la perdí en el tiempo Son los recuerdos que regresan a mi mente en estas noches Los problemas, alcoholismo, el tabaco, uno de mis tantos roches Si es que aún no mueres porque tengo siete vidas como un gato Esto no viene del pasado, viene del agora, del presente Llámalo exofacto Mantenerme al margen de cualquier muestra de afecto Tal vez eso sea mi debilidad, mi principal defecto El frío que acongoja mi corazón Corazón en veda, pues respira la temporada de casa Me mantengo en casa, o en el búnker del olvido No pienses que después de esto volvamos a ser amigos Pues el perdón ya no va conmigo La religión lo dicta casi a diario Es aquel inevitable enemigo Y el suplente es el tiempo Si te traiciona una vez por dos Y habrá hasta una segunda vez Como oferta de martes o jueves dos por uno O si quieres al revés O si quieres al revés Porque las palabras se las lleva el viento Y porque tu mirada la perdí en el tiempo Porque las palabras se las lleva el viento Y porque tu mirada la perdí en el tiempo Porque las palabras se las lleva el viento Y porque tu mirada la perdí en el tiempo Porque las palabras se las lleva el viento Y porque tu mirada la perdí en el tiempo